Mi nombre es Rafaela Luna, soy pintora de profesión. Acabo de publicar mi perfil en la página web Women Artists of the World, una nueva red internacional dedicada a promocionar mujeres que trabajamos en el arte alrededor del mundo. En esta red puedo publicar fotos, videos y mis contactos, además conectarme con las redes sociales. Personas alrededor del mundo entero podrán conectarse y encontrar mi información. Entra a la página Women Artists of the World y regístrate.